Buenas a peperos, a peperas y gamers en general, estamos aquí en el siguiente unboxing de Amigo, de Amigo no, de Amiibo, que en este caso sería como habéis visto en el título de Sonic. El Amigo de Sonic, de HeadHot, el erizo de Sonic, aquí lo tenemos ya, es una pasada, este sí que está realmente bien y realmente chulo, estoy deseando abrirlo. Bueno, pues nada, como si habréis visto el vídeo anterior de Shurt, lo voy a dejar en la descripción y si no, lo buscáis por mi canal. Vamos a empezar a abrirlo, ¿vale? ¿Vale? Yo no sé por qué lo ponen tan difícil que no quiero cargarme la caja y al final que me la tengo que cargar. O sea, la caja, lo que es el cartón. Bueno, ya está abierto. Ahora. Y qué chulo. Madre mía. Qué pasada. Lo voy a enseñar. Parece que está suspendido en el aire. Muy, muy chulo. Es esto por el plástico este de cristal que tiene aquí, que es para mantenerlo, porque si no, esta figura, si no le ponen esto, se cae seguro. Mira cómo mira de riojillo. Muy, muy, muy chulo. Una acabada bastante buena. Bueno, pues ahora le echaré también unas fotos para que lo hagáis de cerca, de otros perfiles, y para que lo tengáis una vista más cercana. Vale, para que veáis todos, todos los detalles de Sonic. Pues sí, está muy, muy bien. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, un me gusta me vendría súper bien, porque me encanta que le deis a me gusta. Y también que comentéis, si vais a querer este amigo, si no lo queréis, si ya lo tenéis, todo lo que queráis, lo ponéis en los comentarios y yo voy contestando. Si queréis hacer alguna pregunta del amigo o de cualquier cosa, pues me lo hacéis llegar por los comentarios y ya respondo yo enseguida. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.